muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de forza horizon 4 como están y bienvenidos a otro episodio al tercero de mi vida en cuatro ruedas ahí tenéis ese pedazo de vehículo estamos ya cansados de tanto deportivo tanto todo terreno y nos vamos a una cosita muchísimo 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 más sencilla pero estáis viendo citroen dos caballos aunque en este juego no hay ningún citroen bueno salvo éste este viene como paquete especial de los coches de jake bond bueno pues se ve que el amigo jake bond con toda su categoría llevó un cochecito de estos bueno la relación que tengo con este coche es que no lo tuve este coche no lo tuve yo pero mi suegro el papi de mi señora esposa tenía este cochecito aunque no era este exactamente porque tenía los faritos redondos era más antiguo este coche empezó a fabricarse en 1948 y se fabricó hasta 1990 fijaos la historia y el nombre de dos caballos es muy simple el por qué vamos a hacer una cosa vámonos con él a bueno vamos a verlo vamos a verlo ya que estamos aquí ahora explicó del nombre ahora os lo digo vamos a explotamos lo explotamos esto es como lo que hace toma motoraco toma motoraco ahí está esto sigue grande colega esto sigue grande ahora dentro del motoraco bueno más simple de la manga un chaleco pero bueno ahí lo tenéis chico bueno os cuento un poquito la historia mientras vemos el coche y ahora nos vamos a montar también hay té con ruedas de repuesto maleteraco y unos asientos de máxima categoría yo creo que son re caro algo de eso déjame que me monte ahí de antoñico montarte no tenga no tenga oye que yo yo personalmente está montado en un coche como éste bueno ahí tenéis la palanca de cambios características chicos ahí la estáis viendo fijaos la palanca de cambio era así en él ya no estaba abajo ni arriba en el volante como otros coches que yo he llevado esta era una cosa rara que tenía ahí como éste como este modelo también estaba el renault 4 que también llevaba la palanca de cambio igual que éste estamos hablando de los años 70 el coche que tenía mi suegro yo creo que era de los años de los años 70 porque los faritos eran redondos y a partir de los 80 salieron cuadrados bueno de 1948 a 1990 en españa bueno y en francia en el resto de europa ni puta idea os cuento la historia del nombre de los dos caballos porque le pusieron dos caballos el coche inicialmente salía con un motorcito de 350 centímetros cúbicos y tenía una potencia de 9 caballos 9 caballos hay en la 9 caballitos porque le pusieron dos caballos porque era la potencia fiscal y entonces eran dos caballos de potencia fiscal y por eso le pusieron ese nombre vamos a la mano a la rueda ya que francés vamos a la rueda pues está este coche citó ahora os contaré un poquito también la historia en argentina y en chile bueno está muy conseguido yo he llevado a este coche personalmente y era una flipada en una flipada por esto por la 13 13 13 un poco más tío 13 un poco más me pasa con el volante sobre todo que parece que me falta curva me falta curva pero bueno este coche tiene una característica muy muy especial que era la amortiguación fue una amortiguación que fue diseñada exclusivo para este coche sabéis que citroën y si no lo sabéis os lo digo yo citroën era ha sido muy característica por hacer coche con amortiguación muy suave que lo que pretendían es que la carrocería del coche lo que el habitáculo no se moviera yo incluso recuerdo algún anuncio yo no sé si era él el citroën cx o algo así que era un coche ya de cierta categoría que salió un anuncio que iba el tío fumando un puro dentro del coche y con la ceniza que iba el puro gastándose y la ceniza estaba ahí puesta en él en el en el cigarro no y el tío empezaba el chofer este era el dueño el que tenía parnes y el chofer llevaba el coche no bueno pues empezaba a meterse por una zona de bache y el tío seguía con su puro y no se le caía la ceniza es el anuncio del coche estoy hablando bueno este anuncio no lo he buscado no lo he buscado por curiosidad igual ahora lo busco ahora que es que me acordó ahora mismo igual lo busco y os digo de qué año es pero yo calculo que será 70 y algo 70 y algo 70 y no mucho bueno la amortiguación característica no explico no voy a explicar la amortiguación la amortiguación cómo funcionaba porque un poco rollo es un poco rollo y hasta a mí me cuesta entenderlo pero empezaba a contar ese rollete pero una amortiguación que el coche balancea muchísimo 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 os digo que lo experimentado yo en este coche y torcidas con cuando torcía una curva a derechas por ejemplo por el coche balanceaba tanto que se ponía así pero las ruedas nunca la separaba el cabrón del suelo no levantaba ruedas tenía una amortiguación larga larga larguera en la hostia de no sé y se ponía el coche la carrocería totalmente inclinada así se ponía así y tú estaba en el dentro del coche así que te daba con la cabeza en la ventanilla y las ruedas no se separaban del suelo era impresionante ahora damos una cojones del 15 en una amortiguación muy blandita muy muy blandita bueno de este coche se produjeron tres millones casi 900 mil unidades en todos los años eso que os he dicho y luego de la versión que había vamos a entrar al festival y vamos a empezar a tunearlo de la versión que había esté aquí de la versión que había furgoneta que yo no sé si alguien la ha visto supongo que sí que la parte delantera de los asientos para adelante dos caballos de los asientos para atrás en la furgoneta era eso tipo furgoneta y de esas se fabricaron un millón doscientos y pico mil más o más de 5 millones de unidades entre los dos entonces años y se vendieron o sea qué telita 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 vamos al garaje porque este vamos a tunear y vamos a ver cómo lo vamos a dejar chachi bueno una cosa el color que viene cuando te lo dan de la serie de jay bond de los coches de jay bond es un color beige pero yo le puse ese color a este coche porque de este color exactamente el que tenía mi suegro igualito 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 lo que pasa es que ya os digo los faros no eran igual no eran igual bueno pero tenía también el techo así de escapotable era era la caña el coche era la caña el de mi suegro iba como el puto culo porque yo no sé por qué porque iba el coche es mal 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 y para frenar tenías que darle dos o tres veces al freno para que aquello bombeara la bombita que llevara bombeara y al final frenaba o sea que una frenada abs no era le hacía la falta le hacía falta este coche la frenada que la frenada de árbol que yo digo vamos a mejorar y tuning y la mejora personalizada vamos a ver lo que nos deja hacerle este coche ahora os cuento un poquito la historia de argentina y de chile porque este coche se exportó coche francés evidentemente citron en marca francesa vamos a ver que motoraco nos deja ponerle un turbo rally tío le ponemos un turbo rally a esto un v8 y cago en la puta leche por el tipo al meterle un nuevo estuvo realidad de estas cosas más como la potencia no puedo dar más velocidad manejo aceleración motores turbo rally que son me gustan mucho pero además hace un ruido muy chulo pero un 98 o 98 chicos de racing vamos a meterle euro v8 pero para 181 no lo sube demasiado vamos a tener un v8 hay con dos cojones al dos caballos esto va a ser la caña de españa y le vamos a meter extracción 4 porque si no esto va a ser infumable este es trasera este delante de este coche la de la atracción delantera pero vamos de una atracción 4 y por supuesto vamos a tener un turbaco un turbaco doble no sencillo sino un turbaco doble esto va a ser la polla con cebolla bueno vamos a mejorar vamos a mejorar todas estas cositas rápidamente y luego vemos los turneros que lleva y mientras os cuento el tema de argentina y chile bueno en argentina empezó a llevarse a partir de 1950 era un dos caballos creo que tiene alguna modificación no era exactamente igual que este modelo pero a partir de 1970 empezaron a llamarle tres caballos tres caballos y el nombre el sobrenombre se lo pusieron porque querían que la gente supiera de la evolución del modelo creo creo no estoy muy seguro vosotros los que veáis este vídeo de argentina los que lo sepan porque abajo hay gente que no lo sabe no lo ha visto este coche pues me lo puede corroborar creo que las luces delanteras no las llevaba ahí las llevaba abajo las llevaba en no sé el paragolpes era diferente y las luces de pero es salir del capó del de lo que el capo ese que lleva tan particular estaban abajo puestas encima de otra manera no esto lo he puesto ya si es que no puedo hablar no se hacen dos cosas a la vez soy un hombre y los hombres no sabemos hacer dos cosas a la vez vamos a ponernos frenar con aquí salvajes y vamos a ver la amortiguación vamos a ver la muerte hostia oye mira pues nos deja la amortiguación de este coche es que es muy característica entonces de calle deportivo de competición nada esto es muy feo esto es muy feo de rally tampoco y de derrape no pues mira vamos a dejarle para mejorarle un poquito deportivo es que este coche vamos a ponerle estos de calle vamos a ponerle estos de calle que este coche tiene su particularidad estética entonces creo que hay que conservarla de estas cositas y vamos a ponerle a ver si nos deja que no nos vuelca no nos vuelca por ahí en alguna curva y esto no lo siento este si esta rigidez se la voy a poner pero la jaula no tío la jaula no la jaula no lo siento pero no y vamos a quitarle peso aunque este coche pesaba muy poquito pesaba muy poquito tenemos que haber visto antes de la potencia bueno no lo va a decir ahora no lo va a decir ahora o no lo dice donde donde nos decía no esto que esto es lo que llevamos el carrito bueno no sé me lo han dicho en un comentario pero no sé dónde cojones se mira la potencia en alternar me ha dicho que no sé dónde es bueno decía en argentina 1950 hasta 1970 que cambiaron al modelo tres caballos cambiar algo estéticamente no lo sé exactamente no lo no lo sé yo creo que me lo he puesto todo no lo que neumático se llevó a partir de 1953 y tuvieron que hacer ciertas modificaciones porque la importación a chile era diferente estaba un poco más controlada bueno igual que ahora ahora por ahí por américa tenéis unas normas de importación un poco extraña un arancel es muy alto y cosas así pero bueno entonces dejaron importar o exportar este coche a chile pero solamente lo dejaban hacer como un coche de trabajo era aún lo dejaban solamente para con fuerza no tío vamos a ponerle estos que dan máximo agarre y ya está y el ancho pues si la vamos a poner un poquito de ancho porque estéticamente no se nota mucho no se nota demasiado y creo que va a mejorar bastante el tema y la anchura de esto vamos a ver que lo que nos deja pues yo creo que sí yo creo que se la vamos a poner algo algo ganaremos pero sólo lo deja delante no bueno atrás no he visto que se moviera no lo sé esta vez sí se lo he puesto chicos el otro día que no se lo puse macho vamos a ver las cositas que hace esto me mete un paracho que abajo para para esto le da manejo no le da le da un poquito de manejo pero queda horrible no y este sin esto tampoco no me gusta no me gusta este este es como el de como el de mi suegro igualito esto es una gilipollas campera no me gusta nada no me gusta nada y esto pues le quitará el nada tampoco se lo voy a quitar ni 007 ni polla de vinagre nada se queda tal cual así que el coche tuneado por 77 mil chicos estaba en 45 kilovatios yo creo que este coche nunca ha dado 45 kilovatios porque 45 kilovatios son 50 y tantos caballos y creo que el máximo fueron 35 caballos a final de los 90 bueno tendré que revisar un poco la potencia pero vamos lo que yo he estado informando de esto ha sido eso 45 por 1.36 son 60 caballos bueno puede ser que llegará pero tenemos nada más y nada menos chicos que en 7 en 570 y 8 kilovatios que son pues una burrada de caballos esto veremos a ver si no explota si no explota cuando lo saquemos por 1.36 son 786 caballos y no son dos caballos son 786 caballos vamos a darle a vamos a darle a esto y vamos a probarlo vamos a probarlo esto esto me da me está dando miedo me está dando miedos a sacar esto a la calle el tuneo exterior chicos por viajar el coche como lo tenía mi suegro que en paz descanse así que voy a dejar el coche en azulito como él lo tenía ahora venga y lo que vamos a hacer chicos esta vez sí porque hace mucho tiempo que no me eche una carrerita vamos a echarnos una carrerita vamos a echarnos una carrerita aquí cerquita hay una joven tío esto me da un por culo me da un por culo esto vamos a ver acércate acércate tron esta esta es la que yo digo el circuitito de festival horizon vamos allá venga vamos y nos vamos a echar la carrerita esto está aquí al lado esto está aquí al lado bueno no prometo nada chicos porque hostia 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 que máquina tío esto va a ser una locura esto va a ser una puta locura este coche chicos va a ser para hacer para hacer para 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 mí no hace caso bueno para adelante como los de alicante tronco hay frenada y esto para entrar al evento era este vale perfecto vamos aquí horizonte vamos a ver lo que nos pone de contrincante si vamos a elegir el dos caballos ya hoy ya se ha puesto elegante para la ocasión como creía que era de jay bond por el tío vato guapo tu elegante el antoñico de los cojones pues vamos a hacer una carrita esta es corta esta es corta hombre otros dos caballos vamos a ver voy a ver la parrilla de salida como tenemos ostias que se nos ha ido un ese 1 900 tío el coche hay un de 100 hay un p 50 de 100 otro pez y otro pez 50 de esos de 50 bueno pues sea lo que dios quiera chicos sea lo que dios quiera y vamos a hacer una carrera para divertirnos un rato no prometo nada porque con el volante y este hostia 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 que locura ya tienes que suavecito suavecito es hostia hostia que locura tío oye que coche ese o el macho como balancea esto como balancea tío vamos al 912 espabila tronco bueno estoy cogiendo el puntito al coche éstico estoy cogiendo el puntito que esto es más delicado mira así que torce una burrada tío torce una burrada y mira y se levanta bueno vamos a que hasta con chicos vamos ya saco a saco 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 a saco más tac a la bestia pero es que vos qué locura qué locura qué locura tipo el mando chicos porque si no no me enterar yo con esto vamos a coger el mando que va en más suavecito así lo controlo un poquito mejor porque el volante la configuración del volante bueno va mejor cuando voy cuando voy con el coche bien pero con coches de esto así a derrapada y salvaje vamos vamos tronco vamos tronco hostia esto es una puta locura tío hostia macho hostia ya mi señor hubiera querido pillar un coche de corriera como éste venga tírale no sé a lo mejor teníamos que haberle hecho algo en la amortiguación porque va como un puto loco no sé si pillaré a esta gente chicos pero vamos me lo estoy pasando aquí como un puto enano oye derrapa eh 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 a tu sitio a tu sitio a tu sitio antoñín van tres vueltas ya tío y no pillo a nadie macho no pillo a nadie me tenía que haber cogido el mando al principio porque igual podría haber hecho algo pero bueno esto es una locura el coche chicos esto es lo que vamos a hacer ahora porque vamos a perder la carrera y a ver hostia hostia que me quede el último todavía hombre los p50 esos no creo que no creo que me pillen pero digo que derrapada eh más chula bueno para terminar lo de chile lo de chile que me dejáis un poco a medio el cochecito en chile tomó el nombre al ser medio medio coche medio medio citroen medio furgoneta adoptó el nombre y creo que se sigue llamando así de citron citroneta le llamaban por allí y esto se ha acabado chicos vamos antoñico no le va oye se levanta se levanta tío es que muy salvaje es que yo creo que he hecho aquí un coche de coche de un coche de drag con este vamos a hacer una cosa antes de despedir el vídeo vamos a ir a esto es una mierda continuar vamos a ir a hacer una recta de esas de un cuarto de milla como llaman los como llaman los ingleses de esos de aceleración a ver qué tal se porta porque aquí ha sido aquí ha sido penoso aquí ha sido dificilísimo esto estaba si no me equivoco yo esto estaba por aquí está aquí aquí está si está aquí exactamente vamos a hacer una carrera de estas que esto no dura más donde está la carrera ahí delante y frena 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 vamos a hacerla en un momentito para ver si termina con el orgullo un poco más alto antoñico porque le han pegado un palizón que lo han dejado frito bueno este coche lo llevé yo por eso lo he traído a esto me acuerdo que mi sogro me lo dejó una ocasión para llevar a mi novia entonces vamos a iniciar la carrera bueno vamos a poner dificultad ponerle máxima para qué si guarda claro que sí para que se ponga un poco más difícil que no sea tan fácil pues coño coño esas corren a ver este es la hostia este es la polla con cebolla o va el tío va el tío va el tío ve nos vamos a ir contentos porque vamos a ganar la carrera palizón 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 bueno me lo dejó mi suegro en una ocasión para llevar a mi a mi novia entonces mi mujer ahora me lo dejó para ir a a murcia capital que hay muy poca distancia pero entonces las carreteras eran de otra manera que ahora y aquello fue un una partida de culo una partida de culo porque es que no frenaba es cambiar las marchas era dificilísimo porque el coche iba y va y va fatal y nos falta un poquito para echar una ruleta chicos bueno para el próximo día pues ya que yo fue una risa aquello fue una risa aquí fue una risa un peligro porque el coche iba así para todos lados que era puto mareo de coche y luego cuando te ponía a frenar ya os digo tenías que tomárselo con tiempo y con calma porque había que darle tres o cuatro veces al freno para que aquello empezara a mover líquido de la bomba de freno y que frenara vamos este coche no llevaba discos delante y nada todo era freno de tambor era una cosa simple 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 bueno chicos pues espero que os haya gustado este tercer capítulo d del coche citó de los coche citó de esto es así para verlo de lado el coche bonito coño pues vamos a poner el modo foto para echar la fotito y vamos a despedir el vídeo bueno chicos lo que lo he dicho espero que os haya gustado este tercer capítulo de la historia de mi historia con con coche y bueno lo poquito que os he contado de lo que ha sido el coche pues en los países que he podido encontrar referencias sobre él aquí en españa porque yo lo he vivido este coche y en argentina y chile bueno como siempre gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego le hago la foto